Vale, arranco la rueda de prensa, primer encuentro de este domingo frente al domingo de Adarbe, naciendo en nuestro vecindario Alexander, cuando queráis, mano. Bueno Alexander, no sé si habéis tenido oportunidad de analizar como al rival, ¿qué equipos te has encontrado? Sí, bueno, yo conozco a Adarbe de años anteriores y sí es verdad que hemos hecho análisis del rival y la verdad que es un club que forma equipos parecidos todas las temporadas, de jugadores de corte muy físico, que dominan balones aéreos, segunda jugada, y va a ser un partido muy disputado y complicado, pero yo creo que podemos sacarlo adelante. Un horario un poco raro, por ejemplo, así, a las 11 de la mañana, el domingo, ¿qué opinas? Sí, al final allí en Madrid se suele jugar los domingos por la mañana, yo el año pasado estaba en el Móstoles y todos los partidos eran a las 12 los domingos, y bueno, aparte de cuando sea el horario, yo creo que no es un impedimento para nosotros, tenemos que ir allí a ganar, independientemente de cuando sea el partido. La jornada pasada acabasteis de frente a igual, dos goles con victoria, con dos goles a favor, con dos goles a contra, estáis en la tabla parejos, bueno, no sé, esperemos poder seguir con esta, pronto decirlo así, no lo llamo así, pero con esta rasa de victorias. Sí, para eso estamos trabajando, llevamos la semana haciendo muy buenos entrenamientos para demostrar a nuestra afición que no fue fruto de la casualidad lo del otro día, y poder seguir sumando de tres, que es lo importante, ser regulares en la categoría, que al final nos va a dar la posibilidad de cumplir los objetivos. Bueno, pues ha conocido esta última semana que uno de los equipos que va a estar en nuestro grupo es el Cerdañola de Vallés, en Cataluña, pues se tiene que viajar mucho esta temporada, ¿qué opina de estos desplazamientos? ¿A Medilla, a Camarillas? Ya, la verdad que es un poco complicado, ¿no?, para clubes así más humildes el tema de los desplazamientos, pero bueno, la federación lo ha decidido así. Sí, nosotros, lo que te he dicho antes, independientemente de horarios, equipos, tenemos que salir cada partido a sacar los tres puntos, y obviamente va a ser un partido más complicado por el tema del desplazamiento, pero seguro que lo sacamos adelante y nos sobreponemos a cualquier cosa. ¿Cómo vamos en el centro de este año del coño? Llevo poquito en el club, pero lo que he visto es, lo que te he dicho, un club familiar que está haciendo las cosas bien, en principio el objetivo es mantener la categoría, pero yo creo que tenemos muy buena plantilla y buenos jugadores, y ya te digo, nuestro techo no lo vamos a poner nosotros, y lo importante es ser regulares, hacer de nuestra casa un fortín, sacar el máximo de puntos posible aquí en casa, y cuando vayamos fuera igual, intentar hacerlo lo mejor posible, y si podemos ser más de tres, mejor que mejor. Fernando, buenas, Ale. Buenas. ¿Qué tal la adaptación a la ciudad, al club, a los nuevos compañeros? ¿Tú casi lo hicimos en llegar? Sí, muy bien, conocí ya de antes a Feli, Feli Ledesma, que estaba el año pasado conmigo, a Cera y Nané también tuve la oportunidad de jugar con ellos en Cantera, en el Sevilla, y me lo han hecho fácil, y también aparte el grupo es un grupo de buena gente que me han acogido perfectamente, y la ciudad igual, aquí en Extremadura no había vivido nunca, pero las primeras sensaciones son muy buenas, es parecido a mi tierra, Andalucía. Tenemos un gran objetivo, que es la permanencia, ¿no? Tras el primer partido, el buen resultado, y el gran partido que hiciste, ¿qué esperas este domingo? Pues pelear hasta el minuto 90, que pite el árbitro, y obviamente nosotros queremos sacar los tres puntos de la darbe. Sabemos que va a ser una tarea muy complicada, porque el año pasado no sé si he llegado a ganar a alguien allí en su casa, pero sabemos que si hacemos las cosas bien, tenemos oportunidad y tenemos opciones de llevarnos puntos de allí. Yo solo lo interesante es que el único handicap que ha puesto en mi tópica aquí en Corea es el campo, ¿cómo puede adaptarse de buenas a primeras, a lo que traje hasta nosotros, porque nos hemos encontrado el campo así? Sí, a ver, no son las mejores condiciones, todos lo sabemos, y todos querríamos tener un campo que estuviese mejor, pero ya te digo, estamos en una categoría que nos vamos a encontrar campos grandes, campos chicos, céspedes que estén bien, céspedes artificiales, y tenemos que adaptarnos lo mejor posible, pero aparte yo creo que el club va a poner de su parte todo lo que esté posible para intentar recuperar el césped y poder disfrutar de buen fútbol aquí en la isla, que al final es lo que queremos todos. Gracias muchísimo. Pues muchas gracias, Álvaro. Gracias. Vale, nos atiende ahora nuestro míster de la Biblia, Mami. Bueno, Alberto, Julio Magdalbe, no sé qué equipo os queréis encontrar, ¿qué equipo os queréis en el domingo? Bueno, pues el domingo esperamos tener enfrente un equipo muy duro, vamos a un campo de los más complicados que hay del grupo, es un equipo que tiene muy claro a qué juega y lo hace muy bien, ya demostró el otro día el potencial que tiene en Don Benito, en Don Benito, en casa si cabe son aún más fuertes, ya lo demostraron el año pasado, creo que el primer partido que perdieron en casa fue en febrero, y aunque han cambiado bastante la plantilla, han fichado, la verdad es que muy bien, muy bien, entonces nos esperamos un partido complicado, un partido complicado, la verdad. Bueno, yo creo que a esta altura, como bien has dicho, es pronto para decirlo, si es importante empezar bien, es algo que supongo todos los entrenadores decimos, que es importante empezar bien y esa es la idea, de seguir sumando, intentar sumar allí en Madrid y bueno, y tener otra semana, digamos, que se trabaja mejor con esos resultados positivos que si no te vienes con nada en ruta. ¿Puede lograr ese algún hándicap? ¿Jugarlo por la mañana o domingo? No, 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 ya desde el año pasado, ya muchos partidos fueron por la mañana fuera de casa, incluso en casa nos tocará jugar alguno por la mañana, no, no, no es ningún hándicap. ¿Y puede ser un hándicap también tener que desplazar, es que se va a llevar el bañés, o sea, cuando nos encuadraron en este grupo, a Melilla, a Canarias, muchos desplazamientos en esta arriba? Sí, la verdad es que, bueno, cuando nos encuadraron en este grupo pensábamos que íbamos a hacer menos kilómetros, pero bueno, al final entre unas cosas y otras vamos a hacer bastantes kilómetros con el Cerdañola, con Melilla, con Atlético del Paso, con Estepona también, pero bueno, hay que adaptarse, hay que adaptarse a lo que venga y es lo que toca. Yo me tenía la pregunta, ¿no es el proyecto de la plantilla? Pues menos Dani y Mori, que sigue con Valesciente, los demás están todos disponibles. Bueno, Alberto, después de los resultados de la semana pasada, ¿cómo está el equipo, cómo está el ánimo, la plantilla, los jugadores y cómo vais a entrenar la semana? Bueno, pues, como decía antes, después de conseguir los tres puntos, pues la semana se lleva mucho mejor, se entrena, si cabe, con más ganas, refuerza un poco, bueno, pues el trabajo que vienes haciendo y la verdad es que se ha entrenado bastante bien, se ha entrenado bastante bien, siempre con la humildad y con los pies en el suelo de que consigues tres puntos el domingo, si el siguiente domingo pierdes, te olvidas de lo que has conseguido antes, que el fútbol es vivir el día a día. La victoria del domingo quizás ha sentado como un alivio tanto para plantillas, por tu técnico, después de una pretemporada que no ha sido muy buena en cuanto a resultados, también por lesiones, con ausencia, por falta de gente, quizás ha sido como quitarme un peso encima para empezar bien la temporada y quizás empezar a trabajar con mucha más tranquilidad y con más confianza. Bueno, no, no creo, no creo. A ver, como decía antes, es muy importante empezar bien por el tema de confianza y por ir sumando puntos, sumando puntos que, bueno, que al final, con el objetivo de la permanencia estás más cerca de ella. Creo que ya lo comenté la semana pasada. Nosotros tampoco estábamos preocupados por los resultados de pretemporada. Sabíamos lo que habíamos trabajado, sabíamos en las condiciones que habíamos jugado algunos partidos y, bueno, estábamos contentos y éramos optimistas con muchas fases de partidos que se habían hecho en pretemporada. Habíamos tenido bajas importantes por lesión, pero, bueno, que creo que se han suplido bien y los que les ha tocado jugar pues lo han hecho lo han hecho bien. y otra cosa, por ejemplo, el año pasado, cuando se empezó la temporada de pasar, sí que empezamos muy bien y muchos méritos de esos fueron la jugada de balón parado. ¿Era responsabilidad tuya que contener el año pasado? ¿Este año sigue siendo tuya o has delegado o se están trabajando de otra manera? El año pasado era un trabajo del grupo, este año es igual, sí es verdad que Ávila está un poco más pendiente del balón parado, pero, bueno, que al final esto todo es trabajo del cuerpo técnico. ¿Qué importancia de la fuga al balón parado esta temporada? Pues mucha, el balón parado tiene mucha importancia y sobre todo viendo cómo está el campo, el otro día, por ejemplo, pensábamos que el partido se podía decidir a balón parado, no fue así, pero creemos que muchos partidos se van a decidir en el balón parado. Yo aquí lo comentaba al baño de los que están disponibles, es cierto que mañana hace un descarte por el tema de los 18 de viernes, ¿no? Eso se lo decidís mañana, Sí, 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 sí. Mañana después del entrenamiento pues daremos la convocatoria. Y luego, ¿qué acciones hay pensantes del club o a nivel personal si hay que ir al club a la hora de recuperar el campo? Bueno, pues, a ver, creo que la pregunta no soy el más indicado para contestarla, pero bueno, la idea es con la bajada de temperatura en resembrarlo, se le han hecho ya un tratamiento, se le han hecho algunos trabajos y ahora la idea es resembrarlo a finales de septiembre, primero de octubre, antes de que llegue el invierno para, bueno, para que el césped esté en las mejores condiciones posibles. Sí, ha habido de dónde están por esto. Vimos en el partido de domingo que aquí en esta banda con la instalación de ese trozo de césped judicial hubo un problema para los jugadores. ¿Se va a tomar alguna medida en cuanto a eso? Sí, sí, se va, está parando un par de opciones y vamos, vamos a solucionar porque la verdad es que es peligroso, es peligroso. Muchas gracias. A vosotros.